El alcalde José María Román ha agradecido a las hermanas Francisca y Margarita Vázquez... ...la donación del retrato de su padre al museo... ...señalando que el ejecutivo local dará a esta obra el sitio que merece en el museo... ...incluyéndola en su exposición permanente. Desprenderse del cuadro de tu padre es mucho. Es mucho, por tanto, no hay palabras para trasladar el agradecimiento... ...porque todo el mundo sabe lo que es que tú te vayas a desprender... ...de lo que tú más quieres, ¿no? Y evidentemente seguro que este cuadro ha estado en el lugar principal. Nosotros vamos a intentar hacer honor y, por tanto, cumplir. Nos gusta corresponder, creo que no es cuestión de educación, que por supuesto... ...sino sobre todo también de obligación y de derecho y de lo que corresponde. José Vázquez Pleguezuelos, a quien José Cruz Herrera consideraba... ...el gran artista del vestir, coincidió con el artista en Casablanca... ...encuentro del que nacería una íntima y duradera amistad. Fruto de ella es este retrato, realizado por Cruz Herrera en 1930... ...cuando el retratado contaba con 26 años de edad... ...como hace constar el propio autor en El reverso del lienzo. Más que las situaciones económicas, más que todo, que esa es el amor. El amor lo amplifica todo. El amor es dar, dar. Y estos cuadros no tienen un específico precio... ...porque ahí está Dios. Y él es lo que me arca todo. El retrato de José Vázquez Pleguezuelos es una buena muestra del género... ...que con más éxito cultivó José Cruz Herrera. Pintor nacido en la línea de la Concepción en 1890... ...y fallecido en Casablanca en 1972. La pieza fue restaurada por Serafín Prieto Arenas en abril de 1990. Una de las cosas que cuando llegamos en esta legislatura aquí a la dirección del museo... ...había en mente era, por un lado, revitalizar el museo... ...que era la idea de Pepa, que era una actividad que no cesara... ...sino que fuese continua, ¿no? Y José María, una cosa que había dicho desde el principio, no desde ahora... ...sino desde que se inauguró el museo, es... ...este museo un día tenía que tener piezas. No podía confundirse un museo con un centro de interpretación... ...por muy buena voluntad que le echáramos todo... ...sino que tenía que tener piezas. La gente no vino a un museo a leer ni a informarse... ...que también hay texto para quien quiera, pero la gente tiene que ver cosas. Y a ese respecto creo que hemos ido poco a poco cumpliendo... ...según las posibilidades. Romero expuso que el retrato, que se une a otras obras de artistas... ...de la provincia de Cádiz, es de un autor muy vivo... ...tal y como se refleja en las subastas... ...donde su trabajo registra precios de salida bastante notables.